Desde New York, bienvenidos al vacilón de la mañana, el show. Vamos a hablar acerca de este nuevo estudio, donde siempre se vive investigando donde la gente, donde es el lugar más extraño donde la gente ha hecho el amor. Siempre hablamos de esto a cada momento, pero van surgiendo lugares cada año que se van posicionando, porque la gente quiere intentar cosas así como extrañas. Por ejemplo, una encuesta que le hicieron a 2.000 estadounidenses sobre la vida sexual, incluidos los lugares más peligrosos en los que han tenido relaciones sexuales. El 58% de los participantes dijo que tener relaciones sexuales en otro lugar que no fuera en la cama los hizo más felices en su relación. El 70% dijo que tener relaciones sexuales en un lugar aventurero nos hizo sentir más cerca de su pareja. Entonces las parejas han tenido relaciones sexuales, se dice. Ahora mismo uno de los primeros lugares donde la gente quiere tener relaciones sexuales. Adivinen ustedes dónde. ¿Dónde? En una montaña rusa en movimiento. Dios. En la posición número 2 está la parte superior de la Torre Eiffel. Ah, mira, eso es romántico. La número 3, el escritorio del jefe. ¡Uy, sí, sí! ¡Al duro! Y en la número 4, una casa embrujada. Esas son las respuestas recientes de las personas que le han preguntado a dónde han hecho el amor en lugares extraños. Ahora te preguntamos a ti dónde usted ha hecho el amor en algún lugar extraño porque la gente siempre tiene meta. Este año yo quiero hacer el amor en tal y tal sitio. Ya usted lo logró. Cuéntanos a dónde lo hizo. Yo lo hice en un sauna. Y me desmayé. ¡Ay! Me desmayé, caí como una guanaba en la muchacha. Yo nada más me desperté con la muchacha dándome pecosar. ¡Ey, despierta! ¡Es paciencia! ¿Sabes que yo me reí cuando tú dijiste que en la oficina de tu jefe yo solamente pensé, ¿y con cuál espacio? El lugar más extraño es donde ha hecho el amor. Ah, bien. Vamos arriba, eso está fácil. Viene. Cuéntamelo ahora, en el vacilón, el lugar más extraño donde ha hecho el amor. Cuéntamelo ahora, en el vacilón, el lugar más extraño donde ha hecho el amor. Yo tenía una loca, que ella fue mi jeba. Yo tenía una loca, sí, que ella fue mi jeba. ¿Dónde hicimos el amor? ¿Dónde? En la cabina, en la meja. ¿Dónde hicimos el amor? Le dije, en la cabina, en la meja, aquí. Cuéntamelo ahora. En el vacilón, el lugar más extraño donde ha hecho el amor. Cuéntamelo ahora. ¿Qué, qué? En el vacilón, el lugar más extraño donde ha hecho el amor. No es que sea rara, y aunque no lo crea, no es que sea rara, y aunque no lo crea, una vez se guayé encima de una azotea. Una vez se guayé con mi novio ahí en la azotea. Cuéntamelo ahora. En el vacilón, el lugar más extraño donde ha hecho el amor. Cuéntamelo ahora. En el vacilón, el lugar más extraño donde ha hecho el amor. Un día a mi novia, yo le puse una anestesia. Un día a mi novia, yo le puse una anestesia. Le di con mi jeringuilla, allá al frente de una iglesia. Le puse su jeringuilla, allá al frente de una iglesia. Cuéntamelo ahora. En el vacilón, el lugar más extraño donde ha hecho el amor. El vacilón de la mañana.